el ejercicio que propongo para practicar la parte de manejo de lcd y teclado sería el siguiente vamos a tener conectado el lcd a estos pines que aparecen aquí en el esquemático y un teclado conectado de la siguiente manera las filas van conectadas a los pines 39 41 43 y 45 y las columnas del teclado van conectadas a los pines 38 40 42 y 44 en qué consiste el ejercicio vamos a hacer un pequeño cronómetro de conteo regresivo utilizando como base de tiempo una función de tipo de ley al encender el cronómetro él me dice conteo regresivo me muestra esa imagen y luego me pide el valor inicial de conteo vamos para ello utilizar los números del 1 al 9 incluyendo el 0 y la letra de entonces miren que si yo coloco un número de dos dígitos 1 8 si lo quisiera cambiar simplemente presionó más dígitos y ellos van cambiando miren que tenemos aquí solamente dos dígitos y en la medida en que yo voy presionando números en el teclado estos dígitos de aquí van cambiando de esa manera si presionó la letra a la b la c numeral o asterisco no pasa nada si presionó la letra de la letra de es la letra que indica que ya puedo comenzar el conteo regresivo voy a poner un valor pequeño para poder hacerlo entonces el conteo regresivo vamos a estar viendo de esos símbolos numeral que se desplazan de la pantalla de izquierda a derecha a intervalos de 100 milisegundos mientras que el conteo regresivo se hace cada segundo miren que el conteo regresivo llega a cero y se detiene pero los caracteres numeral se van a seguir moviendo recordemos que es cada 100 milisegundos y el conteo pues es un conteo de segundos qué características más va a tener el ejercicio si ustedes arrancan nuevamente el cronómetro y no le dan ningún valor inicial y presionar la letra de él va a arrancar en 99 y va a comenzar a decrementar hasta llegar a cero qué sucede si yo presiono solamente un dígito el primer dígito va a ser considerado el dígito de las decenas y el segundo dígito el de las unidades entonces miren qué qué pasa yo presionó el 4 y presionó luego de él arranca en 49 si yo quisiera el número 4 4 segundos lo que tengo que hacer es imprimir 0 404 y ahí ya comienza desde 4 si lo que he presionado es un número de otro valor y cambio de parecer digamos 56 pero resulta que no yo quería era el valor 23 entonces presionó 23 y cuando ya veo aquí en pantalla esta combinación ahí presionó la letra d y comienza el conteo regresivo algunos tips para que puedan desarrollar el ejercicio deben utilizar la función lcd set cursor para ubicar el cursor en el centro de la pantalla como está el ejercicio este número tiene que ubicarse en la posición 10 en la fila 2 recordemos que es fila 0 y la 1 y la 2 y pues en la medida en que ustedes presionan un valor en el teclado deben incrementar la posición del cursor en 1 si lo vuelven a presionar como la posición aquí en la 10 está la 11 si yo presiono un número lo escribo otra vez en la 10 entonces deben implementar una especie de contador que cuente 10 11 si el conteo es mayor que 11 vuelva a 10 de esa manera ustedes van a estar siempre trabajando en estos dos dígitos otra recomendación como la función que se encarga de capturar valores del teclado la función get key la idea es que ustedes creen una variable para las decenas una para las unidades estos valores que ustedes obtienen del teclado son valores en carácter o sea que en este caso que tengo acá un 74 tendría la letra 7 la letra 4 cuál es la idea creen un objeto de tipo string el cual tiene bastantes métodos interesantes que nos pueden servir métodos como comparar concatenar igualar etcétera entonces si yo creo un objeto de tipo string como el que está aquí lo que puedo hacer es concatenar le a ese objeto la variable de decenas y la variable de unidades para formar un solo valor en el cual están concatenados el 7 y el 4 ya no son una variable para el 7 otra para el 4 sino que ahora 7 y 4 pertenecen a una sola que está dentro de un objeto tipo string y después mediante uno de los métodos que tiene este objeto que es el objeto el método to int yo puedo transformar esas cadenas de caracteres en el caso del ejemplo que estamos hablando de 7 y 4 en el número 74 ese número si lo puede utilizar para hacer el conteo regresivo que usted requiere la forma de declarar la variable de tipo string sería de la siguiente manera algo así como string número ya hemos les hizo ese que es el string y ustedes lo inicializan en vacío así que están diciendo que esto es un string número ese es un string y está vacío y en alguna otra parte del código cuando ustedes necesitan concatenar el valor con las otras variables recordemos que yo les sugiero que creen una variable de tipo char para las decenas y una variable de tipo char para las unidades entonces podríamos en el momento que ustedes ya tengan los dos valores las decenas y las unidades concatenar los de la siguiente manera decir que número raya el piso ese que es un string va a ser igual a él mismo concatenado con decenas concatenado con unidades en este orden porque primero van las decenas luego las unidades entonces miren que de esta manera dentro del número ese que es uno un string ustedes van a fusionar por decirlo así las decenas con las unidades en una zona que una sola cadena de caracteres como convierto esto a un entero supongamos que ustedes tienen un tipo una variable de tipo entero que se llame conteo y entonces si yo quisiera guardar de transformar este número que ya es una cadena de caracteres en un número entero como tal para poder utilizarlo en un for o en un while como una variable de conteo lo que deben hacer es lo siguiente decir el conteo es igual a número ese que es la cadena de caracteres que me contienen las unidades y decenas ya en un solo en un solo tipo de dato y le decimos así tú pinta ya que el método esto es un objeto y el objeto número ese contiene un método llamado twin que transforma la cadena de caracteres que él tiene dentro en un entero entonces de esta manera pasamos esa cadena de caracteres a un número conteo y entonces ya yo puedo a conteo decrementarlo o lo puedo incrementar como ustedes requieran hacerlo en el ejercicio otra sugerencia que les doy para poder lograr este efecto que es el efecto de que estoy haciendo aparecer esos símbolos numeral a 100 milisegundos mientras que esto se decrementa cada un segundo es que utilicen un delay de 100 milisegundos ese delay cada vez que el delay se cumple en un ciclo repetitivo lo que hace es imprimir un nuevo numeral en la pantalla pero cuando han transcurrido diez veces o diez de estos numerales yo puedo hacer el decremento de un segundo de esa manera ustedes pueden lograr tener los dos efectos en la pantalla como si se realizaran de forma simultánea lo único es que en nuestro código vamos a estar haciendo un ciclo que tarda solamente 100 milisegundos para mover el numeral y cada vez que yo cuento diez ciclos de esos que corresponderían a un segundo entonces hago el decremento de el número que aparece aquí en pantalla comiencen a trabajar en el problema y pues estaré atento pues a resolverle dudas para que lo puedan realizar primero y